Bien, nos encontramos en esta mañana aquí en las oficinas de SUTEBA, estamos con Silvina, con Damián, que nos van a contar sobre algunas novedades, sobre todo algo que preocupa muchísimo de lo que se está hablando muchísimo, sabemos que es el presupuesto, pero también el tema de las obras que dependen de Nación y que son muchas las que están frenadas. Bueno, ustedes nos van a explicar en detalle cuál es la información que hay al respecto, por lo menos hasta ahora. Muy buenos días. Buenos días. Sí, desde SUTEBA, la verdad que a nivel provincial, 23, 24 y 25 se estuvieron haciendo acciones, bueno, como dije, en toda la provincia, por todas las obras que hay que son de Nación y que están interrumpidas y que no se continúan, y bueno, y el problema del presupuesto del 2025, el presupuesto educativo. Ok. ¿Qué pasa con esto de las obras? ¿Hay alguna información al respecto hasta ahora o un indicio tal vez de que en algún momento se pudiesen retomar? Mirá, las obras nacionales que son, hay mil obras que están paradas, que son desde Nación, de presupuesto nacional. Acá tenemos el caso del Jardín 910, que se estaba construyendo al lado del Consejo, que era una obra nacional y está totalmente parado. Por eso, bueno, se está, desde SUTEBA se está haciendo reclamos, también la provincia está tomando el caso para que se pase esa obra donde la provincia de Buenos Aires se tiene que hacer cargo y fondos también municipales para que se gestione para pasar a provincia. Lo que está pasando en todo el país es que las provincias se tienen que hacer cargo de obras que son de fondos nacionales. ¿Y se podrá hacer eso? Digo, ¿habrá esos fondos para cubrir ese gasto que me imagino que debe ser millonario? Son, por eso, son inversiones, lo llamamos inversiones de gastos, pero sí, requieren de muchísimo dinero y sí, los fondos son limitados, son finitos más en la recesión que estamos viviendo hoy en día, pero bueno, es una decisión política de afrontar estas necesidades, porque cuando hablamos, hablamos de escuelas para los niños de cada localidad, con lo que eso significa, jardín en este caso, y bueno, son necesidades que tiene que afrontar la provincia para atender la demanda que hay. ¿Y hay alguna respuesta desde Nación, o por lo menos alguna información que digan, bueno, esperen un poco, es una posibilidad a futuro? La respuesta es que no, que está todo parado, de hecho, no hubo más paritaria nacional, que es algo que venimos hablando desde el principio de año, no hubo ningún llamado y actualmente se está tratando en comisión el presupuesto nacional educativo para el 2025, donde plantea un recorte del 40% desde Nación en la inversión en educación, que esto se traduce en esto mismo, infraestructuras, obras, formación de docentes, material pedagógico y un montón de programas como becas por progresar que tienen recorte, copa de leche, bueno, que afectan a todo el territorio nacional y obviamente a nosotros también. ¿Qué pasa cuando hablamos de los recortes? Uno siempre piensa, tal vez, en los comedores, en el SAE, que son también servicios que se dan desde la educación, que también son fundamentales para los chicos. Sí, sí, totalmente fundamentales, pero por ejemplo el SAE, que viene con fondos provinciales, se está manteniendo. Sí, copa de leche generalmente es en otras provincias donde se da, que se cortó ese presupuesto que era específicamente para esos programas. ¿Y desde Suteba se toman algunas medidas cuando pasa esto? Y bueno, por eso se está dando desde Suteba y Setera, Suteba a nivel provincial y Setera a nivel nacional, desde el 23 hasta ahora el 25 se están haciendo distintas jornadas de lucha y protesta en cada distrito y en cada provincia. Bueno, vamos a agregar a lo que decía Damián justamente y lo que vos preguntabas, que la provincia tiene que hacerse cargo de todo esto. Y bueno, nosotros vamos por el otro, una buena que tenemos, que es el aumento, que bueno, a nivel provincial, sí tenemos paritaria, que no hubo más a nivel nacional, y en esta última paritaria lo que conseguimos fue el 8% de aumento de acuerdo a la inflación, 4 para noviembre, 4 para diciembre, el monitoreo al 15 de noviembre, porque sabemos que la inflación que está programada puede ser más, y se pidió para la próxima paritaria que es en diciembre, que se tome el último sueldo, el último básico, porque ahora estamos tomando el de junio, en base a junio, así que se pide que para la próxima sea con el último sueldo el aumento. Y bueno, esto ahora, los jubilados este mes no lo van a cobrar porque no lo vamos a cobrar porque ya cerró en el IPS, pero el próximo mes se cobran los dos meses, se cobra con retroactivo. Y hablando de esto, otro tema también es el IPS, es poder conservar la caja, porque gracias a que tenemos el IPS, los jubilados, tenemos la movilidad, esto que cada vez que los activos reciben aumento, nosotros también recibimos. Y si perdemos el IPS, con la famosa armonización que hace muchos años también salimos a defender el IPS, dependeríamos de ANSES y entraríamos, igual que todos los jubilados, en los aumentos cuando el gobierno decide. ¿Eso también está en peligro? Sí, también está en peligro, por eso a nivel provincial tenemos que defender el IPS porque son varias cosas, porque los ya jubilados tenemos la movilidad y el activo es las condiciones para jubilarse, que hasta ahora con los 50 años y 25 de servicio pueden jubilarse. El tema que decimos defender el IPS es porque el IPS no está recibiendo tampoco los fondos que mandaba Nación, también hubo un corte ahí, un recorte. Entonces por todos lados la provincia está afrontando y poniendo, y bueno, como decía Damián, en la educación mucho, se prioriza la educación, la salud, pero bueno, está afrontando muchos gastos sin los aportes de Nación. Sí, no, de hecho en Santa Fe, una provincia vecina, se dio la armonización de la caja jubilatoria, cambiando los requisitos, como decía Silvina, para jubilarse y esto de la movilidad jubilatoria, los aumentos se van a dar cada 6 meses. Por eso es algo que está pasando, lo tenemos en provincias vecinas como Santa Fe, donde se llevaron adelante distintas medidas de fuerza, hay compañeros de ANSAFE que están procesados, hay todas cuestiones judiciales también, con compañeros que llevaron adelante la lucha en la provincia. Así que no es algo que está lejano, pero bueno, desde SUTE vamos a defender el IPS, porque tampoco lo que se dice que son jubilaciones de privilegio, no, los docentes aportan un mayor porcentaje a la caja jubilatoria y ahí están los requisitos que se dan después para la jubilación. Bueno, ¿esto qué les genera a ustedes? Porque vos decías, no, bueno, esto está pasando en todos lados, nos afecta y nos va a afectar porque somos parte del sistema educativo, ¿sienten un poquito de incertidumbre? ¿Cómo ven el futuro cercano que estamos hablando del 2025? El futuro cercano parece muy lejano, el 2025 en estas condiciones, pero bueno, desde acá, desde SUTEBA y CETERA vamos a seguir adelante con la lucha, defendiendo a los docentes y estando ahí, incertidumbre sí, obviamente porque no hay una predisposición, ni ganas, ni voluntad desde Nación de querer mejorar las situaciones que estamos viviendo, de querer aportar a la educación, de querer invertir, no se ve ninguna señal de eso, es más, son declaraciones públicas hasta del propio Presidente. Y tampoco llegar a un acuerdo, por lo menos, digo. No, 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 nada, directamente no hay diálogo, entonces no podés llegar a ningún acuerdo. Y es la misma incertidumbre, creo, que uno vive en el diario de su casa, también se vive en la educación y se vive en todo, porque no hay nada que uno pueda asegurar, ver o, ya te digo, al no haber diálogo no hay acuerdo. Bueno, ¿cómo continúa esto? Se continúa con esta lucha que, bueno, la programaron hasta el día de hoy. Bueno, ¿y ahora qué esperan? No, ahora estamos esperando, pues se está tratando en comisión el presupuesto educativo y, bueno, ver todo lo que se puede hacer para mejorar este presupuesto que se va a presentar y después hay que ver la votación en diputados y senadores. A la espera, exactamente. Pero bueno, siempre, como dijo Damián, en la lucha.